...y tal de cultura que hayas visto que nuestros libros son mucho más allá que cuentos infantiles, aunque precisamente en esta ocasión ponemos el acento precisamente en los cuentos infantiles. Otras veces hemos hecho exposiciones en las que siempre tratamos de contar algo, no se trata de juntar en vitrinas los libros más espectaculares o los más antiguos o los más complicados, sino que el público que venga a ver esto saca de una conclusión que haya un relato, como tanto se dice ahora a la palabra relato. Bueno, pues en esta ocasión lo que hemos hecho es, hemos buscado diez cuentos clásicos, los diez más conocidos posiblemente, Caperucita Roja, Blanca Nieves, Alicia Leper de la Maravilla, Peter Pan, Hansel y Gretel, bueno, diez cuentos clásicos y de cada cuento le hemos acompañado de una serie de libros que hemos buscado de nuestra colección, tenemos muchos, muchos más de los que hemos puesto aquí, pero los cuentos que hemos escogido queríamos que el público se llevase una idea de cómo ha evolucionado las técnicas en los libros desplegables, la interpretación de los cuentos, el estilismo gráfico. Entonces, por eso, a lo mejor resulta que hay libros que en algún caso puede que sean más valiosos desde el punto de vista bibliográfico y se haya quedado en casa, pero lo que hemos creído es que en cada uno de estos cuentos haya esa diversidad de épocas y de diferentes tipos de interpretación. Y entonces yo creo que eso lo hace especialmente atractiva a la exposición, porque vemos de un mismo cuento clásico la variedad y también nos permite sacar transversalmente, viendo toda la colección, el estilo de distintos autores, porque de alguna forma, aunque esto está organizado temáticamente por los cuentos, pues si miramos la exposición de una manera transversal, pues tenemos la historia de los libros desplegables, porque aquí hay libros desde esa edad dorada de finales del siglo XIX, la época victoriana, con autores como Ernest Nister, que era el principal artista de este tipo de libros, hasta libros actuales como Robert Sabuda, que es el autor de los bestsellers de este momento. Y hay una cosa que siempre decimos cuando hacemos nuestras exposiciones y que queremos que el público que vea, cuando venga a verlas, que efectivamente es un público familiar, porque es la típica exposición que gusta a todo el mundo. Los niños lo van a ver como un juguete, las personas mayores lo verán con ese componente nostálgico de que anda, yo tuve esto de pequeño, y el que quiera profundizar en aspectos bibliográficos, pues los libros están identificados con todos los créditos y además hemos hecho una labor de investigación y es que cada uno de estos diez cuentos, lo que hemos hecho ha sido poner un panel con un texto sucinto, sin pasarnos, pero no contamos el cuento que todo el mundo lo sabe, sino que lo que hacemos es contar el origen de ese cuento, que en la mayoría de los casos nos remite a Charles Perrault, que lo recogió en la tradición popular europea, luego los hermanos bien en el siglo XIX lo dieron una vuelta de tuerca, adulcorando el relato que era un poco fuerte que había escrito Perrault, en el siglo XX Disney lo dio otra vuelta de tuerca y así es, la mayoría de los cuentos es así, pero también hay cuentos que son de autor, como es el caso de Alicia en el Prés de las Maravillas, o Peter Pan o Pinocho, que tienen sus escritores concretos, y también hemos querido contemplar un cuento oriental como es Aladino, que procede de las mil y una noches. Entonces, bueno, pues todo esto permite que el público tenga, que el que venga a esta exposición se pueda aproximar en distintas escalas y pueda disfrutar de la exposición hasta donde el quiera. Y lo que siempre queremos decir a todo el que venga es que los libros, que los libros que les vemos como esculturas de papel, les vemos como si fuese eso, una escultura de papel, que es una exposición de componente plástico, bueno, pues que sepan que son libros desplegables, pero que son también plegables. Esto que parece una tontería es importantísimo, porque es lo que diferencia a estos libros de una maqueta o de un recortable. Estos son máquinas, son máquinas de papel. De hecho, creo que está muy bien escogido la denominación de ingenieros de papel, que son los autores de estos libros. Tenemos el escritor, el ilustrador y el ingeniero de papel, que puede ver o no coincidir con los anteriores, y es lo que hace sobre todo a estos libros, es sobre las auténticas máquinas de papel. Yo solamente espero que el público de Valladolid, que se acerque a ver a esta exposición, lo disfrute al menos tanto como lo hemos disfrutado, han ello preparándolo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, si tenéis alguna cuestión. ¿Cuál es?